La relación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue todo un show dentro del mundo del espectáculo, pues no sirvió de nada que hayan pasado momentos memorables juntos, ni que se hayan casado hasta por la iglesia, ya que años después, supuestamente, el actor de telenovelas le puso el cuerno a Bazán con Irina Baeva. Si quieres seguir viendo más contenido como este, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Pero sin importar cómo haya llegado la actriz rusa a la vida de Gabriel Soto, no cabe duda que ella se la ha pasado excelente junto a él, pues la tiene demasiado consentida con todos los lujos que el intérprete de Ulises Barrientos le da casi todos los días, por ejemplo, viajes a Estados Unidos, México y hasta Rusia, pues se dice que esa visita que realizó Baeva para ver a su familia fue costeado por el querido Soto. En la cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores, Irina Baeva presume de tener un estilo muy fashionista, donde los bolsos son el mejor complemento de sus auténticos outfits. Pero nadie se imaginaría el dinero al que uno se gasta para adquirir cada bolsa, pues según People en español, la cuenta por todo sería de nada más y nada menos de hasta 26 mil dólares. Y no dudamos que estos detalles sean por parte de Gabriel Soto, pues debido a la poca trayectoria, Irina no tendría un sueldo tan bueno como el de su pareja. Irina Baeva suele escoger sus bolsos de tiendas como Gucci, Prada, Chanel, Dior, Louis Vuitton, entre otras firmas de prestigio. Y claro que su mejor acompañante debe de ser su amorcito, pues quien cargará todos los mandados. Y para que te des una idea, en otras fotografías, un bolso color negro marca Chanel de 5 mil 300 dólares es lo que modeló Irina Baeva, en la que queda la evidencia que ella no estaría dispuesta a pagar menos por su colección, pues es amante de los accesorios y mientras el gasto esté cubierto por su futuro esposo, a ella probablemente no le preocupe. Por cierto, si te está gustando este video, corre a ver el que tenemos seleccionado para ti. Quedarás en shock. Pero los regalos no solo serían bolsas de marca, sino también ropa. Por ejemplo, en otra publicación en sus redes, a la güera se le ve vestida con un suéter largo color fuchsia, un cinturón marca Chanel y una gabardina sobrepuesta blanco y negro. Luce una bolsa de marca Bottega Veneta que según People en Español cuesta nada más y nada menos que 2 mil dólares, otra cuenta que Soto pudo haber pagado. Y por último, no olvidemos la casa de Gabriel que tiene en Acapulco. Esta ha sido el set de varias fotos que Irina Baeva ha publicado en su Instagram. Y vaya que es otro de los lujosos obsequios que recibe del istrión, pues así como Geraldine Bazin fue la dueña y señora de la residencia, ahora aparentemente le toca a la rusa disfrutar de todas las amenidades que hay en ella. Tanto se ha especulado que este par no se terminarían casando, pues ya llevan más de un año posponiendo la boda desde que Gabriel dio el anillo. Supuestamente, el primer motivo por el cual aún no se han podido casar es porque los padres de Irina no pueden viajar a México. Sin embargo, es demasiado sospechoso que la modelo ya hasta viajó a su país natal para ver a sus seres queridos. Después de una larga espera para confirmar si esta pareja seguían juntos, recientemente se difundieron unas fotografías donde se les ve muy enamorados tomando el sol en un club de play en Miami. Y ahí se ve claramente como ambos se dan un beso, por lo que podemos decir que aún existe amor entre ellos. Y cómo no, si Irina Baeva no se puede quejar del amor que Gabriel Soto le da, pues no solo se lo demuestra con acciones, sino también con lujosos regalos que no se podían comparar a los que el galán le ha dado a sus exnovias y a la madre de sus hijas, Geraldine Bazán. Vaya que Irina se sacó la lotería, esperemos que le dure mucho. ¿Qué te parecieron los regalos que probablemente Gabriel Soto le da a Irina Baeva? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.